El bebé de 11 meses, Ángel Ramírez Marinero, fue encontrado con vida por un transeúnte en un contenedor de basura en La Vista. Al conocerse esta noticia, las redes sociales se llenaron de comentarios en contra de la madre. La calificaron de mala madre, incluso de irresponsable. Pero estas opiniones públicas cambiaron cuando la policía confirmó que el cuerpo sin vida que había encontrado de una mujer entre las calles 4 y Cedar, en Omaha, Nebraska, tenía conexión con el bebé, confirmando después que era la madre, Jesús Ismenia Marinero, de 45 años. En el vídeo de hoy os voy a relatar un suceso que impactó al estado de Nebraska, y aún está en la memoria de muchos, conocido mundialmente por lo impactante que fue. La búsqueda de Jesús Ismenia se había hecho a la par de la de Ángel y la del pequeño Josué Ramírez Marinero, de 4 años de edad, ya que su desaparición se había notificado al departamento de policía de Omaha. La policía había activado la alerta Amber, ya que se creía que el pequeño Josué había sido secuestrado. El martes, 6 de mayo al mediodía, la policía encontró el Jeep Cherokee Laredo 2000 de Roberto Marinet Marinero, el hijo mayor de Jesús Ismenia. El vehículo se encontró abandonado cerca de un complejo de apartamentos, en la calle 2019. Un vecino dijo a la policía que el vehículo estaba allí desde el día anterior por la mañana. Al día siguiente, después de haber encontrado el Jeep, la policía registró una casa entre la calle 20 y la avenida Poppleton. También registró una zona boscosa al sur de Forth y Trances. El jueves día 8, los agentes de policía interrogaron a José Ramírez, pareja de Jesús Ismenia. Este fue puesto en libertad de inmediato y se le entregó al pequeño ángel. Al día siguiente, a las 8 de la tarde, la comunidad, la familia y los vecinos hicieron una vigilia organizada por Han Chuhol, una organización que ayuda a familias con hijos desaparecidos. Esta vigilia se hizo cerca de donde se encontró el cuerpo sin vida de Jesús Ismenia Marinero. Oraron y pidieron que se encontrara al pequeño Josué con vida. Estas personas se unieron por el dolor, la tristeza y la esperanza y montaron grupos de búsqueda. Gente de todos lados llamaba a la policía e incluso a la familia preguntando cómo podían ayudar. Roberto Martínez Romero, de 25 años, se entregó a la policía y explicó todo lo que sucedió. Este quedó arrestado. Cuando la policía escuchó que Roberto había arrojado a su hermano al río desde un puente, empezaron a buscar a Josué en el río Elcor. Al viernes siguiente, Gabriela Guevara, de 24 años y novia de Roberto Martínez, fue interrogada y llevada frente al juez, a una audiencia preliminar. La fiscalía alegó que Gabriela ayudó a Roberto a llevar el cuerpo de Jesús Ismenia a donde fue encontrada. Que también ayudó a Roberto a ocultar pruebas y que mintió en su declaración a la policía sobre los hechos. Gabriela había dicho a la policía que no había estado en la casa de Roberto el día de los hechos, pero en una cámara de vigilancia de la casa de un vecino, se la veía entrar y salir de la vivienda. Gabriela quedó arrestada y a la espera de juicio. La familia Marinero, ya a principios de ese año, había comenzado a tener graves problemas. Esto lo explicó Teresa Rivera, la amiga de la madre. En enero, Jesús Ismenia informó a la policía que alguien había entrado en su casa en cinco ocasiones. Una de esas veces había pintado con spray las paredes. Teresa dijo que el 22 de abril, la casa de los Marineros, en la calle 1932, se incendió. Teresa afirmó que ese incendio fue provocado. Los investigadores de incendios estuvieron investigándolo, pero no identificaron a ningún sospechoso. El incendio había empezado en el sótano de la casa y llegó hasta el primer piso. Causó daños valorados en 45.000 dólares. Explicó el jefe de bomberos de Omaha, Timothy McCoy. Después, la madre explicaría a su amiga Teresa que antes del incendio, unos hombres en camiones estuvieron siguiéndola muy de cerca por la ciudad. Después, Jesús Ismenia, junto con sus hijos, se mudó a una casa de su hermana, cerca de la avenida 48 y la calle Peterson. Un vecino de la hermana dijo que la casa había sido asaltada varias veces después de que Jesús Ismenia se mudara allí. Teresa Rivera dijo a los investigadores que la vio por última vez el martes anterior a su desaparición. Jesús Ismenia había tenido esa semana libre. Esto le pareció muy extraño a Teresa porque su amiga trabajaba los siete días de la semana en la planta de producción alimentaria con Agra Foods. Teresa cuidaba a los hijos pequeños de su amiga mientras ésta trabajaba. Ese martes, Jesús Ismenia fue a casa de su amiga Teresa, llorando muy afectada por el incendio que había habido en su casa. Por la tarde, estuvo hablando por teléfono con algunos agentes de seguros. Esa noche, Jesús Ismenia había quedado en casa de la hermana con José Ramírez Rodríguez, su pareja y padre de los dos pequeños. Llevaban cinco años juntos, pero Jesús Ismenia no se presentó a la cita. José estuvo llamando a su móvil, pero ésta no contestaba. Estaba apagado. A las once de la noche, José recibió un mensaje desde el móvil de Jesús Ismenia, diciéndole que había estado en el hospital y que ya iba hacia casa de su hermana con sus dos hijos pequeños. Después del mensaje, ya no respondió a las llamadas ni a los mensajes. José, a la madrugada, informó a la policía de lo sucedido, ya que le había estado llamando y no le cogía el teléfono. Al día siguiente, por la mañana, fue a casa de la amiga y ésta tampoco sabía nada. Ese mismo día, por la noche, el miércoles, Teresa vio en las redes sociales una foto de Ángel, el hijo menor de su amiga. Y de inmediato llamó a José para decírselo. José, al ver la fotografía de su pequeño de once meses, se puso a llorar desconsoladamente. El pequeño ángel fue encontrado por un transeúnte en un contenedor de basura en el complejo de apartamentos Alpine Village, cerca de las calles 84 y Harrison. Fue llevado urgentemente al Hospital de Niños en Omaha. Roberto Martínez Marinero explicó que después de una discusión con su madre sobre el dinero, este enfureció y lleno de ira, golpeó a su madre con un bate de béisbol y terminó con su vida dándole múltiples puñaladas en el cuello y el torso. Después se sabría que la madre tenía miedo de su hijo Roberto. Esta, meses antes de los hechos, le había dicho a su amiga Teresa Rivera que si le pasaba algo cuidara de sus hijos pequeños. Roberto Martínez Marinero, después del ataque a su madre, tomó a sus dos medios hermanos, se cree que para eliminar los testigos del ataque a su madre, y arrojó a Ángel, el más pequeño, a un contenedor de basura en la vista. Fue encontrado con moretones y solo llevaba puesto un pañal. A Josué lo lanzó al río desde un puente. Gabriela en el juicio cambió su declaración, ya que en el juicio se presentó un vídeo en el que se le veía entrar y salir de la casa de Jesús y Ismenia. Gabriela dijo que ella estaba con Roberto y su hija en la casa cuando entró la madre con los dos pequeños. Admitió que Roberto y su madre empezaron a discutir y que ella llevó a los tres pequeños al piso de abajo de la casa. Agregó que después de que Roberto, madre, fueron con los tres menores en el coche Honda Civic Blanco y comenzaron a conducir. Primero pusieron a Ángel de 11 meses dentro de un contenedor de basura, cerca de un complejo de apartamentos de la vista. Luego dejaron a su hija en casa de unos familiares suyos. Roberto tomó a Josué, que estaba durmiendo en la parte de atrás del vehículo, y lo arrojó al agua desde un puente. En el juicio, un oficial de policía dijo que Gabriela había tirado el teléfono de Jesús y Ismenia después de su asesinato. También dijo que Gabriela y Roberto, después de haberse deshecho de los hermanastros, se dirigieron a un Walmart a comprar barniz y brochas para tapar la sangre que había en la casa donde aún estaba el cuerpo de la madre. En el vídeo de vigilancia del vecino, se les vio llegar a los dos solos. También se les vio a los dos cargando el cuerpo de Jesús y Ismenia y metiéndolo en el coche. Según lo que dijo la policía en el juicio, Jesús y Ismenia estaba aún con vida cuando la dejaron en la calle. El juez del condado de Douglas, Lawrence Barrett, aumentó la fianza de Gabriela a 5 millones de dólares, ya que la encontró cómplice de los hechos. Finalmente, Gabriela fue sentenciada a 14 años de prisión. Roberto Martínez Marinero se declaró culpable de la asesinato de su madre y de su medio hermano para evitar la pena de muerte. Este dijo ser el responsable de los dos asesinatos premeditados el 5 de mayo del 2015, de su madre y de su hermanastro. Roberto Martínez fue imputado por dos cargos de homicidio en primer grado, por la muerte de su madre, Jesús Ismenia Marinero, y de su medio hermano, Josué Ramírez Marinero. La corte del condado de Douglas sentenció a Roberto Martínez Marinero a la pena de cadena perpetua. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a like, déjame en comentarios qué caso te gustaría que hiciera y no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo.